Hoy por hoy la tecnología realmente se ha convertido en un factor muy importante en la vida tanto profesional como de nuestros estudiantes. Es la entrada al mundo en el que mejor se expresan los alumnos. Hoy en día no podemos ser ajenos a la revolución tecnológica y qué mejor que hablar a los alumnos en su propio lenguaje. Considero que es muy valioso el incorporar las tecnologías de la información a nuestras clases. Yo recomiendo mucho el uso de las tecnologías para los procesos de aprendizaje porque nos permite ampliar la experiencia. La experiencia de aprendizaje puede ser enriquecedora, puede hacerlo más significativo. Cajú es una de las herramientas básicas. Si ellos tienen todo el día el celular en clase, ¿qué hago para que ese aparatito que es más difícil decirles que lo guarden? Porque también les decimos que tienen que ser autónomos y ¿por qué no usarlo? Entonces puedes usar esa herramienta, puedes usar noticias en vivo, entonces le dices métense en Twitter, los mandas a descargar aplicaciones que tú veas que en tus clases vas a usar. Ayuda a darle un giro ahí a las clases de alguna manera, las clases de manera presencial, a profundizar un poco más. Muchas veces lo dejaba en las técnicas y íbamos a hacer técnica tras técnica tras técnica y no llegamos a profundizar. De esta manera en línea yo veo como la retroalimentación. Tiene que ser de manera personal, precisa, en un mensaje o en un video. Yo creo que hoy en día es muy importante que ellos y nosotros utilicemos los mismos medios para saber qué está pasando con el trabajo, el cumplimiento de los objetivos académicos sobre todo. Me gusta que puedo estar en contacto con ellos, compartirles nuevos artículos, nuevas ideas, ligas de videos, es decir, enriquecer la clase. La tecnología ha sido para mí, para mis estudiantes, es realmente algo muy motivador, muy dinámico. Es una forma de actualizarnos y tomar en cuenta pues la tecnología y no impedirles a los estudiantes que la utilicen, sino más bien yo ponerme al día y así mismo disfrutar juntos la clase. Realmente ha sido para ellos y para mí algo muy motivador y de mucho sentido.